Regidor, en ICA hay múltiples problemas y la población lo que quiere es respuestas y lo que quiere es celeridad, trabajo de fiscalización por parte de ustedes. Puede darles a conocer a todo nuestro público televidente, ¿qué están haciendo ustedes como autoridad? Muy buenas tardes, efectivamente. En la traducción con fiscalización y el pilar de toda gestión se mide si tienes un buen resultado de limpieza pública, seguridad ciudadana, comercio ambulatorio, transporte. Realmente hemos avanzado muy poco, efectivamente, por eso que en el Pleno sugerimos el tema, por decir, en serenazgo, se aprobó un proyecto para que queden limpias las calles principales históricos de la ciudad ICA, que ya se ha cumplido la segunda meta. Podríamos decir que de alguna manera se está tratando de recuperar los espacios públicos, eso es cierto, sin embargo ya son 8 meses de gestión, estamos avanzando de manera muy lenta, o sea, ¿qué está pasando dentro de la municipalidad? Un tema muy importante, bueno, eso en parte también por muchos cambios de funcionarios. Es cierto que están renunciando muchos funcionarios porque no están cumpliendo con el MOC. Hay funcionarios que han trabajado en muchas municipalidades y nunca han sido observados... Pero las reglas son claras. En el tema anterior, hoy en día la Contraloría se ha puesto ya más atento y está observando al milímetro, como debe ser que deben cumplir el perfil respectivo. Y esas renuncias, tanto de gerente, de general, de administración y en estas áreas, hace a que haya una demora en el proceso administrativo que ellos empiezan, porque al entrar uno nuevo tienen que empezar de cero, empaparse del tema. Pero ya se conocía de la ley desde antes que comienza esta gestión, entonces se contrató a gente que no se debía de contratar porque no reunía los requisitos. Aquí hay un problema en las personas que hacen el filtro, lógicamente que es un tema administrativo, más no de los regidores. ¿Error municipal? Definitivamente, no del filtro, ¿no? Un caso inmediato que ha pasado ahora con el gerente Sá, a través de la renuncia de la doctora anterior que sí cumplía, el señor ha venido trabajando en varios Sá, en el norte, ha trabajado en la gestión de 2005 también acá en la municipalidad, pero él tenía una profesión de ingeniero geólogo y tenía una maestría en administración pública, muy buen funcionario, pero lamentablemente no le permite, ¿no? Y muchos funcionarios, ¿no? Que por decir, han trabajado en la sugerencia de transporte anterior, en otras sugerencias en la gestión anterior, y hoy en día han sido observados, por la contraria, y han tenido que renunciar para darle paso al profesional que sí cumple. Usted está hablando en este caso del gerente del SAT, recientemente designado, ¿qué va a pasar con él? Definitivamente que la señora alcaldesa tiene que tomar ya las decisiones inmediatas y nombrar al próximo funcionario. ¿Se va entonces el gerente del SAT? Desde el primer día que él entró, hace pocos días, creo, una semana y media, hubo esa observación, se están consultando a hacer... ¿Quién hizo esa observación? ¿Ustedes como regidores la hicieron? Bueno, cuando nosotros nos invitan una hora antes de la presentación, ni a la media hora salió en las redes, nos enteramos por las redes. Y luego nosotros ya, digamos, nos reunimos con la señora alcaldesa, los regidores y funcionarios, y iban a hacer la consulta. Si la maestría de administración pública le permitía, porque puede ser un administrador, un abogado, ¿no? Más no un ingeniero geólogo, parece que servir o no le permite, y hemos entendido extraoficialmente que el día de ayer ha renunciado bajo ese tema. Entonces la señora alcaldesa tiene que tomar ya la decisión de nombrar al próximo gerente. Pero si estos cambios de funcionarios, que ya se está realizando de manera constante, está generando retrasos porque ellos no están reuniendo los requisitos, ¿qué le recomienda usted a la autoridad municipal? Nosotros ya en sesiones anteriores hemos sido fuertes y muy contundentes para que el filtro sea lo más minucioso. Pero no, no hacen caso, no escuchan, aparentemente porque el problema se repite y se repite y no avanzamos. Sí, como le digo, el último filtro de los funcionarios que observó la OSI fue la gerencia de transporte, que es del ingeniero del coronel Guillén, lo cual ya emitió un informe, el sugerente de recursos humanos, al gerente general, y hoy día ya se dio a conocer en el pleno que no cumple y por lo tanto va a tener su reemplazo, que la alcaldesa en las breves horas o días tiene que ser en esa gerencia, que también es muy importante y hay un proyecto avanzado en el tema para la organización de transporte. Yo felicito a ustedes como un canal medio de comunicación que realmente difunde las cosas como deben ser.